Escucha este salmo antes de dormir y mira lo que pasa. Cuando me acuesto me duermo enseguida porque solo tu Señor me das tranquilo. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tu Señor vigilas mi sueño. Y cuando siento miedo, confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas. Confío en ti mi Dios y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Solo tu mi Dios me das tranquilidad. Solo tu mi Padre soberano me das confianza. Solo tu me das protección. Solo tu puedes salvarme. Jamás seré derrotado mi Dios. Tu eres mi salvador. Tu eres motivo de orgullo. Tu me proteges y me llenas de esfuerzo. Tu eres mi rezo. Querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y además te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropesos. Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupación. No sufrirás las desgracias que caen sobre los marbados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Señor, guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti su pensamiento. Señor, dice tu palabra que no tenga miedo, porque tú estás conmigo de día y de noche. Que no me desanime, porque tú eres quien me levanta. Tu Señor eres mi salvador y mi protector. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ellas son de Cristo. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Me das la fuerza y me ayudas. Dios, en ti confío, confío en tu palabra, donde me dices que tú me sostienes con la mano derecha de tu justicia. Padre de la gloria, gracias por darme esa paz que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me pongo en tus manos, Señor. Pongo a todos mis seres queridos, a mi familia, al cuidado tuyo, no sin antes darte gracias por esta linda noche que nos estás regalando. Dios mío, en paz nos acostaremos y en paz nos levantaremos. Amén. Amén. Amén.